Salah era, salah era, yo te quiero a ti Salah es, sal no levi Salah es, sal no levi Pequera, no sal no levi Salah es, sal no levi Salah es, sal no levi Salah es, sal no levi Amén. 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 y y y y y y y y y ¿Qué es lo que te voy a hacer? Lo que me voy a hacer antes Yo soy un poco de tono ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Puedo ir a la música? ¿Puedo ir a la música? No, no, no. No, no, no.